Solicitan medicamentos para personas con capacidades diferentes. Proyecto de Oxhuc en observación, dice el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Enrique Peña Nieto se reúne con repatriados en el AICM. Chiapas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firman convenio por más de 330 millones de pesos para obras y proyectos en pueblos indígenas. Bienvenidos a TV Noticias, un momento que gusto poder saludarlos ya en este miércoles mitad de semana, 8 de febrero del 2017. Los saludamos desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Carlos, buen día, bienvenido. Buen día, sí, pero buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Yo no sé, pero históricamente dicen, que es la primera vez que un presidente, bueno, no nos había pasado antes también esta situación con Trump, ¿no? Sí. Que acude personalmente a recibir los repatriados. Espero no vaya a hacer nada más una pose para la fotografía. Para la foto, exacto. Y en verdad se le preste ayuda a los mexicanos porque en cada país existe la migración natural, la migración forzosa. La migración natural es de aquellos profesionistas que por su actividad propia tienen que irse a otros países y también le llaman fuga de cerebro cuando en tu país no hay apoyo. No hay apoyo, exacto. La oportunidad para desarrollarte. La mayoría de los migrantes que lo hacen por necesidad, en el caso de México, el campo mexicano está muy abandonado. Sí, abandonadísimo. Entonces la gente tiene que mirar para buscar lo que por obligación constitucional tiene su gobierno de proveer por un empleo. Sí, las opciones. Para generar las condiciones económicas para su hogar. Entonces, no las hay, se van. En Centroamérica y en otros países africanos que vienen a Estados Unidos es casi la misma circunstancia. Salvo en algunos de ellos que la gente está huyendo precisamente por los conflictos internos que existen por la elevada delincuencia. Por ejemplo, Honduras es el país más peligroso del mundo en materia de seguridad. En donde los cárteles de las drogas hacen lo que a su regalada gana con el gobierno dentro y fuera de las cárceles. O sea, están en las cárceles pero siguen mandando. Sí. ¿No? Entonces, es el país donde más gente ha muerto precisamente por la violencia de la delincuencia organizada. Mira la situación de los pobres cubanos, digo pobres por las condiciones que se encuentran, que están varados en la frontera sur de nuestro país, en Tapachula. Sí. Ante la falta de recursos se están yendo a los albergues que afortunadamente hay algunos albergues ahí para darles asistencia para medir. Y tampoco se dan abastos, sí. Son muchos. Más los haitianos que estuvieron llegando, que algunos todavía siguen ahí. Entonces, la frontera sur de México y de Chiapas, particularmente Tapachula, Soconusco, se está llenando de extranjeros. Sí. Que muchos dicen, aquí somos muy benévolos en este país. Ah, bienvenidos a los miligrantes. No les vayan a hacer nada, por favor. Le vamos a poner su albergue, su casa, estancia. Fíjate, no sabemos también por qué vienen huyendo. Hay muchos delincuentes que vienen, precisamente, infiltrados dentro de esta gente que por necesidad está saliendo de su país. Sí. ¿No? ¿Y cómo sabes quién es? Porque no existe una ficha. A ver, y vele de dónde vienes. Vienes de Haití. A ver, ¿a qué te dedicabas allá? Sí, cómo no. A ver, ¿traes alguna identificación? No, pero bueno. A ver, este, país, hay presidente o procurador o como le llaman Haití. A ver, aquí está un señor que se llama Iberlara. Este, ¿hay algún antecedente? Deténganmelo ahí. Sí, exactamente. Pum. A ver, los delincuentes por acá y la gente migrante por necesidad por este lado. Sí. O sea, ¿no tenemos eso? No, no hay un filtro. No sé para qué o por qué, pero el gobierno federal está blindando la frontera sur. Se está incrementando el número de marinos, de militares, de policías federales, de gendarmería que están llegando a la frontera sur. Sí. ¿Para qué o por qué? ¿No? Sigo. Si ese problema que hay ahí requiere un filtro, yo creo que se tiene que poner y nadie se tiene que anteponer. Estamos gritando allá, no, que el presidente Trump va a poner un muro que prohibió que entren, que es una jalada también eso de que entren musulmanes y gente de los países árabes. De otros países árabes. Bueno, y el equipo de la frontera podría colarse también uno de esos. Si allá le están poniendo uno, por acá podría colarse un terrorista también. Sí. México, con todas las facilidades y con toda la vulnerabilidad que tiene en sus fronteras, sobre todo en la frontera sur, pues se te puede colar un terrorista. ¿No? Desde México pueden flaguar una estrategia en contra de los Estados Unidos. Y nos estamos agarrando las vestiduras. Va a haber una marcha el domingo, toda la sociedad en contra de Trump en la Ciudad de México. Sí. Y con eso va a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Digo, hasta yo busco, presto dinero y me voy a México a marchar. No, es que vamos a ayudar para que caiga Trump. Para que caiga, exacto. Pero no. No, 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 pero no. El buen juez por su casa empieza. Los gobiernos municipales, estatales y federales, de acuerdo a la Constitución, están obligados a proveer de bienes y servicios a la ciudadanía. La ciudadanía está obligada a pagar un impuesto para que se hagan las obras públicas. El gobierno está obligado a conseguirle un empleo al ciudadano. No más que nadie hace caso a la Constitución. Y ahí andamos de chismosos. ¿No? No más acarreados. Y andamos de chismosos. Una marcha multitudinaria en contra de... Ah, ya vieron. Organicé una marcha en contra de Trump. ¿Qué me van a dar? Me van a ser gobernador, me van a ser senador, me van a ser... Todo va por su propio interés. Y ahí va la bola de bueyes a seguirlo. ¿No? La mejor forma de ayudar a este país es portándonos bien. Es tratar bien al semejante. Es no robar en los cargos públicos. Es destruir los recursos a quien le corresponde y a donde corresponde y como corresponde. ¿Cuántos gobiernos de los estados se ufana? Es que nuestros migrantes nos mandan tanta lana que supera lo que se detiene por excedente del petróleo. Los que tenemos familiares indocumentados en Estados Unidos, viven con el Jesús en la boca. Y no desde ahorita que entró Trump, desde siempre. Mis primos, mis sobrinos, se han andado escondiendo porque de repente llegan sin avisar, salvo a alguno que sea más inteligente y le dé el pitazo, a esconderse mientras llega la migra a la fábrica donde trabajan. ¿Y quién da la migra rondando? Es que ya se fue una semana, ya fueron 15 días, ya se fue un mes y no tiene chamba. Y a buscarle cómo vas a sobrevivir. Y muchos que tienen años viviendo allá, pues se la ven difícil. Oye, te deportan y te regresan sin nada porque no te dejan sacar. Te agarran como Billy Volgar delincuente, te ponen esposas, te suben al autobús y a la frontera. Afortunadamente algunos tenían tarjetas bancarias, es como le hicieron, que por avión están llegando o hay un vuelo que los trae de gratis porque hay uno que del aeropuerto de la Ciudad de México se fue a Guadalajara en avión. Le dieron para su camión y dicen, no, yo me voy en avión. Digo, pero los que no tienen. Ahora, los migrantes que se fueron, yo conozco a muchos paisanos y paisanos de ejido, excompañeros de escuela, que se fueron a Estados Unidos de migrante, que nunca regresaron, que nunca enviaron nada para ver su regreso, están regresando sin nada. Están regresando, pero de como estaban, hace 20 años que se fueron. Ahora, hay otros más inteligentes que estuvieron mandando dinero a sus familias en el campo, le dijeron, oye, construyeme una casita de materiales, porque la que tengo es de adobe, ¿no? De Texas. Oye, que ahí si don fulano vende algunas hectáreas, ahí le compras. Oye, que cómprame una mancuerna de bueyes, que cómprame unas vaquitas, que cómprame unos caballos. Hay gente que sí logró hacer algo. Si regresa, bueno, va a regresar ahora mismo, a la agricultura. Pero ya tienes con qué. Ya tienes con qué. Ya tienes tu tractor, ya tienes tus yuntas, ya tienes tu carreta, ya tienes... Muchos vienen hasta con troca. Tengo un sobrino que de una troca americana. Ya lo dejó aquí por aquello de que dices... Pero fíjate que igual tengo un primo, yo no sé cómo le hace, ni he hablado con él, ni sé cómo le vaya a ir ahorita con Trump, pero ese entra y sale de los Estados Unidos y es indocumentado. ¿Sí? Yo un día le pregunté, ¿y cómo le haces, buf? Pues es en el camino. Me dice, no, se le paga 20 mil pesos al coyote, él te lleva y te trae donde quieras. ¿Sí? Se fue empeñando su casita. A los 6, 7 meses ya pagó lo que debía, más los intereses, mejoró su casa. Digo, hay quienes han sabido invertir y hay quienes no. No. Pero están haciendo redadas en Estados Unidos, muy fuerte y para atrás. Ahora, lo curioso, lo curioso o la tirria que tiene este señor, no sé por qué, contra México, afecta a los mexicanos que están allá. Porque no he visto que hagan redada y deporten a gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Haití, o sea, de otros países de América Latina. Hay infinidad de indocumentados que pasan de Sudamérica y Centroamérica hasta los africanos por México para llegar a Estados Unidos. Únicamente se sabe de redadas en contra de migrantes mexicanos, ¿no? Y muchos mexicanos cayeron en pánico y ya están viniendo por su cuenta propia. Sí. Muchos hay por eso. Antes que me llegue la lumbre y yo me queme, ahí nos vemos, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas que estamos viviendo con este nuevo gobierno que dicen los conocedores de materia psicológica que sí está loco, ¿eh? Que le falle un tornillo. Es que andan diciendo cada cosa que bueno. Yo ya le puse la chimotrufia, que es el personaje de Florín la Mesa. Cuando digo una cosa, digo otra, ¿no? Es que, no, lo que yo quise decir, como dijera el vocero de Fox, lo que Tron quiso decir es que, que sí, que, pues voy a poner su muro, pero, ¿y qué nos preocupa que ponga su muro? Que lo ponga en su territorio es su problema, ¿no? Dicen, incluso en algunos medios de comunicación del norte de la república, yo leía, que dicen los polleros, ¿eh? Ajá. Que ponga su muro, hombre, a nosotros nos hacen los mandados su muro. Tú ya saben cómo pasaron los migrantes. Y no debes que la borde del patrón, o la patrulla fronteriza, ¿quién es eso? ¿Haces eso que chupo con los polleros? Este mundo está demasiado incorrumpible. Y ni digan, no te me digan, es que nosotros somos santos. Eso es como el hallín, robo pero poquito, ¿no? Robo pero poquito. Y aquí, no, aquí con la, aquí los funcionarios y políticos mexicanos roban con las manos. Manos llenas y descarados. No, allá son como el hallín. Roban pero poquito. Allá no le agarran, a ver, los bajos del billete, échale en la patrulla, ¿no? Sí. Son cosas que me cuentan parientes que están allá. Ay, que se ven, se saben, se saben, no es necesidad de... Pero bueno, así es esto. Vamos a ver en qué para este enemigo público número uno de México. Ahora de México. Sí, Donald Trump. Bueno, de eso y más vamos a estar platicando ahorita. Mientras tanto vamos a temas de salud. El cáncer de próstata es un mal silencioso. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de próstata ocupa la segunda causa de muerte a nivel mundial en hombres, por lo que este padecimiento cada vez es más común dentro de la población chiapaneca. El cirujano urólogo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Gerardo Antonio Llaven Gómez, indicó que en la etapa inicial de este padecimiento no se presentan síntomas, por lo que resulta una de las patologías más frecuentes en los pacientes de edad adulta. Precisó que los síntomas suelen aparecer cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa más avanzada, en donde los más comunes son incontinencia urinaria, sangrado en la orina, el aumento de la sensación de ir al baño por las noches y en casos más severos ocasiona dolor en la columna. Asimismo, informó que dentro del Issste se atiende aproximadamente 54 pacientes mensuales con hiperplasia prostática, el cual se refiere al crecimiento anormal de la próstata, de los cuales uno es diagnosticado con cáncer. De acuerdo a los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Cancerología, indicaron una tasa de mortalidad de 13 defunciones por cada 100.000 hombres. Bueno, no está de más balones, hay que hacerse su chequeo rutinario. Vamos a otro tema, solicitan medicamentos para personas con capacidades diferentes. El Coordinador Municipal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, Jesús Rasgado Calderón, en entrevista reveló que existe escasez en medicamentos para las personas con discapacidad y quienes lo requieren, no cuentan con recursos económicos suficientes para adquirirlos de manera particular. Rasgado Calderón reiteró que esta problemática es delicada, toda vez que no se han podido surtir las medicinas de acuerdo a como lo establece la receta médica de quienes así les fue requerido. Sí, sí, fuertemente, fuertemente ha abarcado porque hemos y yo he hecho más de una llamada telefónica para poder solventar lo que es poder surtir el medicamento de estas personas y hasta ahorita pues no se ha cubierto la totalidad de este problema. Sostuvo que el número de las personas que requieren de manera urgente este medicamento, el cual se surte mensualmente y que dejó de hacerse, son alrededor de entre 30 a 40 personas. Señaló que desde hace un año que enfrentan esta problemática de la falta de medicamentos, sin embargo, no han obtenido respuesta por parte de la Secretaría de Salud del Estado. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Harald Flores. Oye, mire, esta es una muy buena noticia, sobre todo para aquellos amantes de las mascotas, en específicamente de los perros, y ya no estén peleando con el vecino porque les deja las heces por ahí. Espero que también la gente sea educada y en este nuevo espacio que se va a abrir en el Parque Joyumayo para perros, pues también respeten esta parte de higiene con los animales. Vamos a ver esta nota. El secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Alejandro Mendoza Castañeda, reveló que están a la espera de que asociaciones civiles se comprometan con la implementación de un filtro sanitario para permitir el acceso a los mejores amigos del hombre al Parque Joyumayo. Agregó que de momento, a quienes ingresan con sus mascotas a las áreas verdes se les exhorta a no hacerlo. En ese sentido, precisó que una vez concluido y publicado el reglamento de áreas verdes se procederá conforme a lo establecido y se prevé una sanción, aún por definir a quien no lo cumpla. Sostuvo que el ingreso de perros al Parque Joyumayo será a través de eventos especiales, los cuales se anunciarán vía redes sociales o en los diarios de circulación local. Eso ya lo anuncié. A Joyumayo, cuando hayan los eventos, se va a difundir en las redes sociales. El día que vaya a haber un evento, cuando se permite el ingreso de mascotas. Todas las mascotas, como les digo, van a pasar a un filtro y en ese filtro se les va a poner un distintivo para que puedan disfrutar del parque con toda normalidad. Entre otras cosas, los propietarios o acompañantes de los canes deberán cumplir todos los términos del reglamento de tenencia de animales, el cual se está definiendo y contará con obligaciones para los dueños, como el referente a la recogida de excrementos, al mantenimiento de los animales bajo control permanente. Para TVO Noticia, al momento de cuarto poder, Harald Flores. El otro tema, dicen que la reforma petrolera debió ser de consulta ciudadana. Bajo el marco del centenario de nuestra constitución política mexicana, el doctor en derecho Daniel Barceló Rojas comentó que algunas de las reformas estructurales realizadas a nuestra Carta Magna, como la energética, debieron ser previamente consultadas con la ciudadanía. Ayer, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, realizó la conferencia la Constitución de 1917 en su centenario, donde Barceló Rojas fue que embridó la cátedra en materia constitucional. Reformas de este calado, como la petrolera, tienen que ser consultadas con el pueblo. Recordemos que Venustiano Carranza toca el artículo 27 constitucional con un congreso constituyente. Por eso, haber reformado dicho artículo se debió de haber ido a una consulta popular, abundó el también investigador jurídico del UNAM. Agregó que desde su óptica personal, tampoco estuvo de acuerdo con que el petróleo nacional se haya abierto a la inversión extranjera, ya que lo primordialmente se debió de hacer es fortalecer a Pemex como una empresa estatal. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noézico Tengal. Como siempre ya ha ahogado el niño, pues tapemos el pozo. Ya hablando sobre el mismo tema, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tiene en observación el proyecto de Occhuc. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, dijo que el proyecto elaborado por la Comisión Ciudadana de Occhuc, respecto a ser un municipio sin partidos políticos en el 2018, se encuentra una observación y valoración. Esta iniciativa ciudadana tiene por esencia regir las elecciones del 2018 por medio de los usos y costumbres de Occhuc, donde quedarían descartados los partidos políticos. Y aprobarse esta iniciativa, dicho municipio sería el segundo en el país, solo después de Cherán, Michoacán. El proyecto está en estudio y observación del resto de los consejeros. En cuanto podamos concretar una mayoría respecto al proyecto, convocaremos a una sesión extraordinaria en los próximos días, indicó Chacon Rojas. La Comisión Ciudadana está integrada por representantes de las 115 comunidades dependientes de dicho municipio, quienes en noviembre del 2016 entregaron su iniciativa al Congreso Local, al Gobierno del Estado y al IAPC. Los pobladores argumentan que el artículo segundo constitucional respalda su proyecto, además de que la representatividad de los partidos políticos solo genera caciquismo e imposiciones de autoridades municipales, lo que debilita la armonía y unión social del poblado. Para tener noticias de Cuarto Poder, no es Cicotenga. Y es doctor en Derecho Isvaldo Chacón, presidente del Instituto de Elecciones. Creo que está un poquito equivocado. Por otro lado, los caciques de Ochoc son los que mandan en el municipio y ellos deciden quién va a ser el presidente municipal. Y el presidente municipal es el que manipula con dinero a todos los representantes de las comunidades por usos y costumbres. Así que es un asunto que se debe analizar profundamente porque toda la ciudadanía, hombres y mujeres, mandando al diablo los usos y costumbres y anteponiendo a la Constitución, deben, si son mayores de edad, acudir a las urnas. Así de fácil. Y decidir quién va a ser su autoridad y del partido político que sea. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. El casicazgo va a seguir gobernando los municipios indígenas. Y los demás que quieren participar, pues, no tienen opción. Exacto. Y las mujeres, por usos y costumbres, también son relegadas. No pueden participar. El problema de Ochoc y de Chenalo es ese. Por usos y costumbres, las mujeres no están, no tienen derecho a participar en política. Están en casita. Las mujeres tienen que estar en sus casas, carriando la leña, cuidando la milpa y cosas por el estilo. No, la política es para los hombres. Y así, por eso no pueden tomar posesión las presidentas municipales. Y hay dos autoridades en este momento. La constitucional, la que ganó la elección, y el impuesto. Y el que se impuso. Pero bueno, en qué acaba. Y como las autoridades, miren, haciéndose como el tío Lolo, lavándose las manos como Poncio Pilato, hay que estén los dos. Hay que pase el tiempo. El que está en la presidencia y el que después echa en otro lado. El impuesto y la autoridad que ganó la elección, ahí van a pasar los tres años. Ya vienen las otras elecciones. Se les va a armar otro lío si no resuelven el problema ahorita, ¿no? Bueno, vamos a ver unas fotografías en donde, en el terreno de los hechos, en el terreno de los hechos, sí hay austeridad en el municipio de Tuxta Gutiérrez. Digo, ayer fui a pagar mi recibo de agua, ahí a los cinemas de stream. Ahí había una oficina de mapa. Ahí están todos cerrados totalmente. Agencias donde podrás acudir a pagar, ahí te viene una enorme lista. Ajá. ¿La otra? No hay luz. No hay luz. ¿Qué tal? En la misma oficina. Bueno, ya no hay luz, ya no hay personal. Ya no hay nada. Ya no están las computadoras, ya abandonaron el changarro. Yo no, ya no, ya no. Bueno, esto, también, si estamos en ese momento de austeridad, de austeridad, te lleva a entender la situación. Yo me preguntaba ayer mismo, y me la pregunto ahora, y se los pregunto a ustedes, que no se nos escucha el compañero aquí en el estudio. Se me hace que era un buen billete que se pagaba por renta. Sí, claro, en una plaza comercial, sí. Y si te puedes ahorrar el pago de renta, mucho que mejor. Mucho que mejor. Lo malo es que concentran al personal y no baja la nómina del mapa. El mapa tiene dos sindicatos, ¿no? Ya se pelearon aquellos, hicieron otros sindicatos, se dividieron, bueno, sí nos da de acuerdo a la ley federal del trabajo para tener dos sindicatos. Entonces, ¿qué hay que? No nos peleamos todos los sindicatos, yo con el mío. Y aquí seguimos desangrando a el mapa, ¿no? No baja el número personal, porque te pongo que no fueron corridos y son sindicalizados los que estendían ahí. Están ubicados en otras situaciones. Te los mandaron a otra área. Sí, sí. ¿Sí? Y ojalá que ahora ya están más amontonados los trabajadores, que el servicio sea más eficiente. Ojalá. ¿No? Porque ahora es... Hay una fila de 20, 30 personas, nada más los están atendiendo. Y dos están cobrando. Otros están tragando pozol, tragando taquitos o no hay nadie. Oye, la monoplasia en todo lo que dan. Atendiendo en la ventanilla. Entonces, sí hay austeridad en el terreno de los hechos. No, sí se nota. Pero nos los cobran a nosotros porque le están subiendo un peso, dos, tres, hasta cinco camis al recibo de agua. Entonces, ¿dónde está la austeridad? La austeridad es que me dijeron, ¿sabes qué? Los recomendados que llevó el nuevo director para atrás. A ver, ¿quiénes entraron con el nuevo director o con el anterior que trajo sus cuates y le entró a ganar un buen sueldo? Eran cinco, que hacían la chamba de uno, al diablo cuatro. Y de los que quieren ver si realmente son eficientes para prestar el servicio. Porque también hay personas que de verdad dices, híjole, si no estás contento, ¿qué haces acá? Está mi sindicato. Y no trabajan, no hacen nada, pero cobran muy bien porque el mapa paga muy bien. Exactamente. Si no, pues si me quieren correr, está mi sindicato. Lo mismo de siempre. ¿Otra? Mira, fíjate que ayer estaba en el semáforo de Libramiento Norte y Patria Nueva. Estas dos niñas, una niñita debe tener como 13 años ya, la que está parada. Y la otra chica que está sentada. Y me sigo recordando. Ya estamos a 6, 7 de febrero. ¿Ocho? 8 de febrero. Ahora, dijeron los señores diputados del Congreso local, o mejor dicho, decretaron, porque es un decreto, los señores diputados, y se alegró, lo festejó el secretario del Trabajo, Paco Zorrilla, decretaron en 2017 el año del no trabajo infantil. Bueno, ¿y en qué consiste este decreto? Pues, porque eso no te lo dan a conocer, pero decretaron, ahí están los niños, limpiándote el espejo lateral por una moneda. Y estratégicamente, otros dos niños, como de 8 o 9 años, ya se ponen en la puerta de salida de los centros comerciales. Ayer fui a Walmart, salí de ahí a pedirte un peso. Digo, uno se pregunta, ¿no tienen papás estos niños o los papás los mandan a trabajar? Sí, sí, sí. Miren, no se puede acabar el trabajo infantil por decreto. Se tiene que hacer algo más. Bueno, a ver, ir y encuestar a estos niños, a ver quién eres, de dónde eres, dónde están tus papás, qué hacen tus papás. Sí, porque muchos ponen a, muchos papás, y ha surgido en todos los tiempos que el papá le tragarán al chupen, y manda a los hijos a pedir dinero para que siga tomando. Bueno, ¿y a qué hora llegan estos niñitos a la escuela? ¿Llegarán a la escuela? No, no creo. Y tienen derecho, ¿eh? Digo, por cuestiones políticas no puedo descartar Chiapas 2017, el año del no trabajo infantil. Ahí están. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí en el estudio, de los que nos escuchan, en mi caso particular, a las cinco de la mañana, el chamaco ya andaba yo sacándome media tarea en la milpa. Sí. Y lo he comentado acá, nos decían, bueno, es que, pues no tenemos dinero para contratar a otra gente, pues tienes que ir a... Y nos decían los papás también, trabajando en la agricultura, te vas a ser hombre. Te vas a aprender, exactamente. Te vas a ser hombre. Sí, es una realidad. Pero eran otros tiempos. Y se sigue haciendo todavía. ¿Y qué hace la Secretaría del Trabajo? ¿Qué hace la Organización Mundial del Trabajo? ¿Qué hace la Organización de las Naciones Unidas? ¿O cómo le van a hacer para erradicar el trabajo infantil en las comunidades netamente agropecuarias de Chiapas? Allá se sigue haciendo. O vas en la mañana a traer tu costal de maíz, tu costal de leña, tu costal de calabaza, antes de irte a la escuela, o lo haces saliendo. Son parte de tus tareas cotidianas, como chamaco. Y es que si lo ves como negocio, o sea, los niños, la verdad, por ejemplo, en el Parque de la Marimba, porque me ha tocado también. Todo es un negocio. En el Parque de la Marimba también es muy dado a que entre las mesas de las cafeterías que están ahí, se te acerca un pequeño, obviamente descalzo, todo sucio, con condiciones que tú... Los mexicanos somos muy dadivosos, muy sentimentalistas. Y decimos, ay, pobrecito, no tiene que comer. Bueno, dale un peso, dale dos pesos. Hay quienes le dan más. El turismo les da más. Entonces, se convierte también en un negocio. Mira, en los restaurantes, si te ven comiendo y te piden, y le das, no quieren comida, quieren dinero. No quieren comida, quieren dinero, exactamente. Eso también es lo que pasa. Y te están pidiendo dinero para comer. Ten. Aquí va este bocado. No, bueno, joven, tráiganle una torta. No, no, no. Mejor dime el dinero. Muchos han dicho, es que me regañan. Porque a mí, si me pongo platicando, oye, ¿tus papás? No, es que no. Oye, pero te damos una torta. No, es que... Dinero. No, quieren el dinero. Joder, dices, qué cosa. Por eso te digo, es el negocio. Sí. Entonces, no puedes decretar, insisto, Chiapas, 2017. El año del trabajo. Año del no trabajo en la familia. Ligera, conocida, actriz y cantante. Y... La realidad es otra. Y la vemos en las calles y parques. Pues es la realidad de nuestro país. Sí. Los políticos se viven engañando al pueblo. Haciendo chambas de oficina. Pero bueno. Vamos a otros temas. Darwin Mendoza está listo con Cultura y Espectáculos. Bienvenidos a la información de Cultura y Espectáculos de este 8 de febrero del 2017 en el que les contamos acerca del ruido blanco y cómo puede ser utilizado para los niños que tienen problemas con conciliar el sueño. En ocasiones, algunos niños presentan problemas para conciliar el sueño. Lo que provoca la desesperación no solo de los pequeños, sino también de los padres. Esta dificultad para dormir provoca el llanto del bebé, lo que a su vez desemboca en una especie de círculo vicioso, ya que el llanto conlleva la irritabilidad del pequeño, lo que le impide poder descansar. Algunos expertos consideran que una solución puede ser utilizar lo que se conoce como ruido blanco. El ruido blanco es un ruido constante que impide que otros sonidos entren en nuestra percepción auditiva, por lo que nuestro cerebro se centra únicamente en él, favoreciendo la relajación. Contiene todas las frecuencias y todas tienen la misma potencia de forma armónica, ofreciendo una sensación de calma. Si lo escuchamos a la hora de dormir, al ser un ruido constante y sin altibajos, puede contribuir a tranquilizar y ayudar a conciliar el sueño al bebé, y también a los adultos. Algunos asemejan este ruido con el de la lluvia, con el de las olas del mar, con el de un televisor sin sintonizar o con el murmullo de una conversación. Si quieres saber cómo calma al bebé y dónde se encuentra el ruido blanco, no te pierdas nuestra versión impresa. Para TVO, Carla Canter. Como parte de su despedida del estado de Chiapas, el actor Julio Castelo montará otra vez la obra Inagada a la Vida en el Teatro Universitario de la UNICACH. El actor Julio Castelo presentará como parte de su despedida del estado de Chiapas el monólogo Inagada a la Vida del maestro Alejandro Licona, texto escrito en la década de los noventas que cuenta la vida de un dramaturgo llamado Abacuc que tiene problemas con su memoria. Abacuc es un hombre mayor de entre 75 y 80 años de edad, dramaturgo muy jovial con muchas ganas de vivir pero que se encuentra solo. Su esposa murió hace 15 años y utiliza un sistema de recordazórios con papeles de distintos colores y cada color representa un día, pero una noche deja abierta la ventana por lo que el aire revolotea los papeles, lo que provoca la confusión de las actividades del protagonista que se despista, explica Castelo. La cita es en el auditorio universitario de la UNICACH a las 18 horas el 17 de febrero. La cuota de recuperación es de 70 pesos. Y enseguida te contamos cómo Kylie Jenner perdió la batalla legal para usar su nombre para explotación comercial y de publicidad. A nivel artístico y mucho menos comercial, la modelo californiana Kylie Jenner no podrá utilizar exclusivamente su nombre de pila para ninguno de estos fines, al perder una demanda con la cantante australiana de 48 años Kylie Minogue, quien terminó la batalla legal como dueña del nombre de su explotación como mejor le convenga. Todo ello luego de que la media hermana de Kim Kardashian usara su nombre para su línea de cosméticos y modas sin consultarla a su tocaya, quien mucho antes ya había registrado el nombre para uso exclusivo. Y quien es la noticia de la semana es la cantante Selena Gomez, quien está embarazada de The Weeknd. La actriz Selena Gomez está embarazada de The Weeknd a pocos meses de iniciar su relación. Una fuente detalló a dicha revista de espectáculos que Selena ha estado tratando de esconder la noticia pero que está brillando por dentro y por fuera. Así mismo explican que cómo fue que se dieron cuenta de que la ex de Justin Bieber escribió a la cigüeña pues sus allegados comentan que siempre se quejaba de cansancio, náuseas y deseos extraños y no puede dejar de comer helado. Pero el escándalo de Gomez por su supuesto embarazo a los de sus 24 años no quedó ahí ya que en la publicación hasta ponen los posibles nombres de su bebé que podría ser Eva Marie si es niña o Jackson si es niño. Entre los rumores que se ha levantado después de esta noticia es que también la actriz contraerá anuncias con este cantante por lo que la boda podría ser algo tropical o muy al estilo mexicana. Me despido no sin antes hacerte la recomendación como todos los días de que le das nuestra versión impresa del periódico Cuarto Poder donde encontrarás más información. Hasta la próxima. Neftalí del Toro Guzmán alcalde de Tapachula se negó a revelar cuánto gana a pesar de ser señalado como el edil con el sueldo más alto de los 122 municipios en el estado de Chiapas. En entrevista el funcionario público dijo que su salario al igual que el de sus compañeros presidentes municipales está en el órgano de fiscalización y en su página de transparencia. Le crees a todo lo que dice internet pues también existen las sirenas y los monstruos. Yo soy muy respetuoso de las redes sociales, mi sueldo como el de muchos compañeros está en el órgano de fiscalización, está en mi página de transparencia y no por hoy no somos la principal ciudad con transparencia del estado, somos el décimo lugar del país. En ese sentido, de acuerdo al portal oficial de internet de Tapachula, el tabulador de sueldos y eventuales del municipio, el alcalde percibe una remuneración mensual de 63.456 pesos, lo que contrasta con lo que se dijo en las redes sociales en donde se reveló que el sueldo del alcalde Tapachulteco es de 137.851 pesos y contrasta con el salario mínimo de una jornada laboral que es de 80 pesos, lo que corresponde a una percepción mensual de 2.400 pesos. Entre otras cosas, Neftalí del Toro agregó que hoy por hoy la ciudad de Tapachula ocupa el décimo lugar del país en lo que a transparencia se refiere. Para TVO Noticia, al momento de cuarto poder, Harald Flores. Bueno, vamos a otro tema. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con repatriados en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Al recibir a 135 migrantes repatriados de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que México es una tierra de oportunidades y que no deben sentirse abandonados, pues siempre estarán abiertas las puertas de esta, su casa, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pidió que le permitan a su gobierno acompañarlos en el proceso de regreso al país, y sostuvo que además de los que vuelven por un proceso de repatriación, otros lo hacen por decisión propia, lo que acredita que han generado oportunidades. La única razón de que así esté ocurriendo es que aquí, dijo, están encontrando un espacio de desarrollo personal, pues hoy se han generado empleos como nunca antes los había, y hay inversión productiva, indicó en ese sentido. En el encuentro privado que sostuvo con el grupo de repatriados, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que México sigue creciendo y es un país que está generando oportunidades para sus connacionales. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Jarald Flores. Bueno, en otro tema aquí en Chiapas, Chiapas y la CDI firman convenio por más de 330 millones de pesos para obras y proyectos en pro de los pueblos indígenas. Con una inversión superior a los 330 millones de pesos, el gobierno de Chiapas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firmaron un convenio de colaboración para obras y proyectos en pueblos indígenas. Durante este marco, el gobernador Manuel Velasco Cuello y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, realizaron la asigna del Acuerdo de Coordinación del Programa de Infraestructura Indígena 2017. Al respecto, Mayorga Delgado destacó que se busca promover y ejecutar acciones para contribuir al abastimiento del rezago en materia de infraestructura básica como electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento, así como la ejecución de diversos proyectos en beneficio de la población. La funcionaria federal precisó que entre los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas establecidas, se encuentra la integración de una sociedad con equidad, fortalecimiento del tejido social e igualdad de oportunidades para lograr un mayor bienestar y una mejor calidad de vida de las familias. Subrayó que en este convenio representa un claro ejemplo del compromiso y respaldo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene con las comunidades indígenas que mediante acciones focalizadas y prioritarias buscan promover y consolidar un país con mejores oportunidades. La funcionaria federal dijo que además de temas de infraestructura, se apoya con diversos proyectos productivos, ejemplo de ello es el que se brinda a diversas comunidades indígenas para el mejoramiento de la producción y comercialización del café, destacando que el 70% de este grano aromático que se produce a nivel nacional, se produce en las regiones indígenas. Vamos a ver el mapa de Chiapas, hoy aparece en dos colores, color azul y color blanco, la parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Alto Sotzil-Celtal, allá por el rumbo de San Cristóbal de las Casas, en la meseta Comité Catojolabal, Istmo Costa y la región del Socodos, con la parte en blanco indica rachas de viento y norte y se va a presentar en las regiones Mayas, el Blacandona, Turijás, el Talchol, norte de los bosques, Mezcalapa, Vallesoque, Metropolitana de los Llanos, Frailesca y la Sierra Mariscal. Ambiente caluroso a muy caluroso en toda la región, además de escasa nubosidad, así que va a ser calorcito en gran parte del estado. Como siempre le invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones que realiza permanentemente a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted tome esas precauciones. Por acá nos están mandando más saludos, ya nos alcanzamos a leer porque estábamos a cuadro, pero saludos a toda la gente que está conectada a través de Periscope, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío mantendrá la presencia de viento con rachas superiores a 50 km por hora en los estados del norte y noreste de México, con posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia. Gracias por ver el video. Bueno, miércoles 8 de febrero del 2017, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, listo Chiapas para recibir a jornaleros agrícolas, dice la sede Sol. Manuel Velasco y Nubia Mayorga refuerzan infraestructura en zonas indígenas. Impulsa Luis Armando Melgar Bravo recorte al presupuesto de partidos. El COWASH apertura el nuevo ciclo escolar 2017-A. Enrique Peña Nieto se reúne con repatriados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la contraportada, Jaguares derrotan a la América dos goles por cero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza operativo Mochila que llega también a las escuelas secundarias. En Teopisca, tragedia en la carretera. Capturan a cinco secuestradores en Chiapas. Siniestro pasado no alimentar el caos jurídico publicado el miércoles 15 de febrero del 2006. Y en la sección de opinión, hoy están Alejandro Moguel Serrano, Carlos César Muñoz Martínez, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, el obispo de San Cristóbal y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder, miércoles 8 de febrero del 2017. Como siempre, pueden encontrar toda esta y más información a través de nuestra página web www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales también lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx Facebook, Twitter, Instagram y Periscope, ahí están disponibles para usted para conocer más detalles. Y en nuestro canal de YouTube, minutos más tarde, también podrá tener disponible la repetición de este espacio por si no nos pudo ver en vivo en punto a las nueve de la mañana, ahí tendrá todos los detalles alrededor del mediodía. Y lo invitamos a que se suscriba Cuarto Poder MX. Con esto cerramos la edición de este día, Carlos, muchísimas gracias. A ti Iber, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente miércoles, esto es Noticia al Momento. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.